¡Ah! Digo, no. ¿Eh? ¡Ah! ¡No! ¡Muyo! ¡Ah! ¡Oh, menos fui saliente! ¡Ah! ¡Oh, menos fui saliente! ¡Ah! 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 Digo, no! ¡Oh, menos fui saliente! ¡Saya! ¡Ah! 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 ¿Cómo ayú? En esta medida. ¡Ay! ¡Ay! Fue el top! Fue el top! Fue el top! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué es tu nombre? ¿Una destruir? ¿Qué es tu hacia? No voy a nadie. ¿No voy a nadie? No voy a nadie. No voy a nadie. No voy a nadie. Why? Why? I am not finishing my job. ¿Y lo están? No, 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 que tú no. ¿Quieres que no, 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 no. ¿Quieres queissa? No, 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 no No, no, no Usted no sabe Usted no sabe Y no les importa Usted no sabía Usted no Druck O 속 beautiful híj Usted no ¿Qué power? Ok, te le pido un question. ¿Eh? No te lo haces. ¿Qué power has? ¿Qué power has? ¿Cuál es? Ok. Cuidado. ¿Qué power has? 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 Oh, from my God Satan. ¿Qué power has? ¿Qué power? ¿Qué power ho? ¿Qué power has? ¿Qué power have? ¡¿¡P Glaji y PEFlu Isangeli! ¿Right? ¿Y si no lo has 22 dólares? ¿Eh? ¡Suscríbete! ¡A Auto! ¡A 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 ¿Qué te haces? ¿Vale? ¿Vale? Número 1 ¡Dame la sancelada! ¡Sancelada! ¡Dame la sancelada! ¡Dame la sancelada! ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Dame la sancelada! ¿Qué te haces para mi familia? ¡ lets separa! ¡Cómo desejas que nos has molestado?! ¿Qué te haces? ¿Cómo dese students? ¡ totepriajachment! ¿Qué te haces contra mi familia? ¡Nos estás cosecha! ¡Suscríbete! ¡No! ¡erdishes chloride! ¡Esta ocupa tres! Así que mero que la gente más leca conشita, así que lo quiero decir con alguien que no deja englojome , Ok, ¿Qué línea indом breathingos que eresoo? ¿Qué profesor que eres conичего? ¡Puesa! ¿Qué lado de mi academia? ¿Qué lado de mi familia? ¿Qué lado de mi academia? Ya ¿de dónde vas? ¿Dónde viendes? ¿De dónde viendes? ¿Verdad? ¿De dónde viendes? ¿Verdad de Santa fe? ¡Verdad de Santa fe hoy! Ok, hoy hoy es el final de tu recreación. Ok, no voy. ¿De dónde vamos? ¿Verdad que te decía que no te escribí? ¡Verdad! ¿Qué ves ahora? ¿No te deseas ir? ¡Puey! 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 ¡Es tu hora de vivir! Es tu hora de ir. ¡Es tu hora de ir! ¡No necesidad! ¡No necesidad de hacer maldueva en tu cuerpo! ¡Voy! ¡Adiós! ¡Dame tu esposo! ¡Dame tu esposo! ¡Dame la esposa, y ¡vete! ¡Adiós! 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 ¡Dame la esposa! ¡Dame la esposa! ¿Qué hablas de aquí? ¿No te lo veas? ¡Gracias! ¡Qué hablas de aquí! ¡Mi pecho está bajando lleno a mi desfagando! ¿Qué le veas? Mi pecho está llorando. Por favor, me llorando. El pecho está llorando. ¿Por qué no se viste aquí? Si tu pecho está llorando. Comenta ahora. Vete. 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 ¡Gol! 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 ¡Bolo Fiuso, Lidia! ¡Bolo Fiuso, Atomango! ¡Gol! ¡Botas leyesco, ¡Gol! 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 ¡Shot fire! ¡Shot fire! ¡Shot fire! ¡Shot fire! ¡Shot fire, Rita! ¡Shot fire, Rita! ¡Shot fire ¡Shot fire a gritar! ¡Shot fire, gente! ¡Shot fire! ¡ Fußball a gritar! ¡Shot fire, would shol it ... ¡Som Liz a profesor! ¡Oligo! 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 ¡Hey, la gole! Mamá, amasí no worry a lot out of your family. Amasí no searching a lot for the family. ¡Oligo! This is the people you come to visit, you are here. And, when the prayer was going on, you will be praying for your family. You will be praying for your family. In your family, there are things that are very, very difficult. And the life of the children are not going away. The children are sufferable on their destiny. And you know what you want the children to be, is what the children are not being. Go say to me, I want to see your children. Yeah, thank you Lord. Thank you Lord, you are here. Thank you Lord. And we are here for you. Thank you. Thank you Lord. Thank you Lord.